Bienvenidos todos a la inauguración de la 36ª Feria Anual de Artesanía de Plaza Las Américas. Estamos bien contentos de recibirlo un año más aquí en nuestro centro comercial para la celebración de esta gran fiesta cultural. Exhortamos al público que nos visita a que apoyen a nuestros artesanos en muestra de apoyo al tema, que este año es el juguete tradicional. Aproveche y regale un juguete tradicional a sus niños y niñas para así brindarle una alternativa sana de entretenimiento. Contamos con su apoyo para que este año próximo podamos celebrar nuevamente esta feria con la participación de más de 300 artesanos. Que Dios los bendiga a todos y que disfruten de dos excelentes semanas de artesanías tradicionales aquí en Plaza Las Américas, el centro de todos. Gracias.